Entre el 80% y el 90% de los niños de América Latina y el Caribe serán incapaces de comprender un texto simple debido a la catástrofe educativa provocada por la pandemia del COVID-19, según pronósticos de organismos internacionales divulgados este jueves. La dramática afirmación figura en informes elaborados por el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, USAID y otras agencias internacionales, según el documento titulado Dos años después, salvando a una generación del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple. Asimismo, el estudio, situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial, actualización 2022, elaborado por el Banco Mundial, las mencionadas agencias de la ONU revela que nueve de cada diez alumnos de la región son incapaces de leer un texto simple al final de la educación primaria. El primer informe destaca que la pandemia del COVID-19 provocó en América Latina y el Caribe los cierres de escuelas más largos y constantes del planeta, a raíz de los cuales los alumnos de la región perdieron en promedio 1,5 años de aprendizaje. Ello puede significar un retroceso más de diez años, subraya el texto. La región enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países, comentó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Entre las acciones claves para reencauzar a esta generación, el documento propone reintegrar a todos los alumnos que hayan abandonado el sistema educativo y asegurar que permanezcan en él, así como valorar y formar a los docentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.